Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo para todos vosotros una estrategia para marketing CPA y para marketing de afiliados con TikTok. A mí me está resultando muy bien. Estoy generando en alguna cuenta hasta 100 diarios. Ojo, en anglo. No quiere decir que no lo podéis usar en español. Claro que se puede. Tengo yo cuentas en español que estoy creciendo para generar también buenos ingresos. Y para aquellos que son tímidos, como yo, que no quieren mostrar su cara, que no se sienten cómodos estando al frente de una cámara o que piensan que TikTok es para hacer tonterías o bailes o lo que sea para viralizar, se equivocan. Os voy a mostrar varios canales que están triunfando y están generando muchísimo dinero sin mostrar caras de nadie. Y algunos tan sencillos que no os lo vais a poder creer. Bueno, con esta estrategia vais a poder promover casi cualquier tipo de producto. Casi. Y os va a resultar bastante bien. Os voy a mostrar los canales y el paso a paso para que vosotros también podáis hacer este tipo de estrategia. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas siempre a la mano. Ábrete una lista que diga ganar dinero con Betty Romerito o mejorar mi futuro con Betty Romerito o lo que tú quieras y guárdatelo porque créeme que esto te va a ayudar. Y antes de seguir adelante, voy a empezar a poner en mi canal algunos de los comentarios que voy recibiendo no solamente aquí en YouTube, sino en otros de mis canales sociales para que veáis que si implementáis, esto funciona. Vamos a ver este testimonio. Mirad, esto me llegó a mi canal de Telegram. Tengo varios... a mi canal de Telegram me contactó esta persona. No voy a ponerlo. Bueno, no tiene nombre así que no hay ningún problema. Y me dice, ¿cómo está? Y yo le respondí. Y me dice que sí soy yo, la del canal de Betty Romerito. Le he dicho que sí que soy yo. Y me dice que desde Venezuela, gracias a mis videos, ha podido mantener a su familia. Que muchísimas gracias. Cuando yo veo este tipo de comentarios, de verdad, me animo muchísimo a seguir mejorando mi canal, buscando formas más rápidas, más sencillas y más fáciles de que vosotros podáis generar ingresos para vosotros y vuestras familias. Bueno, ahí está este pequeño testimonio de hace poquito, veis, junio 26 de este año. Iré poniendo alguno más para que veáis que si vosotros ponéis en marcha lo que está en los videos, podéis generar buenos ingresos. Y seguimos para que veas qué sencillo va a ser trabajar con TikTok y que puedas generar ingresos con afiliados o con CPA. No vas a tener que invertir apenas nada de dinero, así que vamos a empezar de una vez. Primero, quiero mostrarte los canales que ahora mismo están funcionando súper bien en TikTok y que no hace falta que muestren su cara. ¡Vamos a ellos! Este canal, por ejemplo, que se llama Wellness Tactics, ¿ves? Wellness Tactics tiene 288.000 seguidores, 2 millones de likes y mira, 4% de promedio de engagement. 4% significan muchos clics, muchos clics a su enlace. Este enlace, evidentemente, es para vender algo, ¿ves? Free Using Course, más 27 recetas. Les va a vender algo. Esto es de afiliados. Quiero que veas el tipo de TikTok que está subiendo. Mira los videos. En ningún lado muestra su cara. En ningún lado. En ningún lado está poniendo bailes de moda. En ningún lado hay música viral. En ningún lado está poniendo retos. A lo que voy es que tú puedes hacer este tipo de videos sin ningún problema en herramientas gratuitas tipo Canva, tipo InVideo, enlace pago tipo Camtasia, Premiere, Adobe, la que tú quieras. Es sencillísimo. Pones un tamaño, el tamaño de TikTok, una imagen de fondo, como la ves aquí, y este pequeño dato. Si haces una plantilla, no tendrás que hacer absolutamente nada más. ¿Ves? Aquí le pone Did you know? Y le pone una imagen con un dato. Le damos clic para que veamos uno. Aquí está Did you know? Did you know? Bla, bla, bla. Síguenos en tal parte. Y un dato sobre el melón. Se acabó. 8 segunditos. Fíjate aquí. 8 segunditos. Y ya está. Eso es todo. Tiene aquí sus hashtags, Home Remedies, Natural Remedies, bla, bla, bla. Y eso es todo. No tienes que hacer nada más. Como ves, no es complicado. La cuestión es que tú quieras hacerlo. Eliges un buen producto para promocionar dentro de los nichos salud, dinero o amor. Y con eso es suficiente. Ese es un ejemplo. Te voy a enseñar otro de ganar dinero para que veas que no es solamente en este nicho que es muy sencillito de trabajar. Sino este, por ejemplo, de ganar dinero que se llama Hustle to Reach, Make Money. Tiene 91 mil seguidores. Menos todavía que este que tiene 200 mil. Menos. Su engagement es del 9%. Que son un montón de clics. Y es aprende cómo ganar dinero. Bueno, aquí aún no pone, porque no quiere, su enlace de afiliado o su enlace de lo que sea. ¿Ves? Míralo. Aquí están. Y quiero que veas una cosa súper importante. Mira. ¿Has visto con qué lo está haciendo? Le voy a dar clic. Todos son iguales, ¿eh? Todos. Todos. También se ha hecho una plantillita, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Una plantillita. Y empezar a meter contenido. Vídeos muy cortitos. De menos de 10 segunditos. Vamos a ver esta, por ejemplo. Esta misma. Mira. Uno. Piensa y hazte rico. Dos. Tres. ¿Has visto en qué está hecho? Y si no lo reconoces, yo te lo digo. Word. Microsoft Word. Grabando su pantalla con su móvil desde lejos. Ya está. Eso es todo. No ha mostrado su cara. No tiene software carísimo. No tiene una cámara de alta definición. Mira. Se ve incluso Acer, la marca del ordenador, que ni siquiera es de los más caros. Ahí está. Y el hombre está generando ingresos. Te aseguro que está generando ingresos. Y no ha tenido que hacer absolutamente nada. ¿Ves? Aquí está. Que lo sigas. Que el link está en el bio. En fin. Es muy sencillo hacerlo. La cuestión es que quieras hacerlo. Videitos cortos. Una plantillita. Abres tu Word. Lo pones. Y se acabó. Lo grabas. El movimiento es aposta. Mira. Aquí tiene su enlace. Y si te fijas. Lo que está promoviendo son libros de Amazon. Él los pone. Amazon. Y a correr. A ganar dinero. Sin más. Bueno. Ese es otro ejemplo. Para que veas que es súper fácil. Aquí es seguro de Clickbank. O de Digistore. O de una de esas tiendas. Aquí es Amazon. Producto físico. Para que se los envíen. Además hay más cosas. Mira. How to make money. En 500 a 10. Para flipping furniture. Y te pone todo. Mira. Vete a Craigslist. Y busca. Free no sé qué. Bla bla bla. Y ya lo tienes. Fácil y rápido. Él busca sus cositas. Las escribe así de rápido. En un blog Word. Y se acabó. Otro ejemplo. Este. Cost Manifestation. 82.000. Tiene su enlace. Al Intree. Como podrás ver. Ahí tendrá varios cursos de manifestación. De la ley de la atracción. Y esas cosas. Y los vídeos. Son también muy sencillitos. Mira. No está su cara. No está nadie bailando. Ni haciendo retos. Ni preguntándose. Ni nada. Y fíjate que. Este. Tiene un 37% de ratio de engagement. Eso son montonazo de clics. Eso es que está vendiendo muy bien la persona. Aquí mismo. Voy a abrirlo. Le voy a dar un link tree. Sin más. Y me lleva a esta página. Clickbank. Un enlace de clickbank. Bueno. Ya está. Mira el engagement. 38. 44. 47. 38. 20. Está muy bien. Y son notas o citas que tú puedes encontrar directamente en Google. Voy a darle por ejemplo a esta. De 35. Aleatorio. Una imagen de fondo. This is your sign. If you are saying this before June. They will lock you back. En fin. Hay un texto. Aquí está la canción original. ¿Ves? Original sound. Magnet station. No está su cara. Está ahí muy fácil. ¿Ves? Lo estoy dando click para que tú los veas. Este tipo de vídeos. Lo puedes encontrar en Canva. En InVideo. En Cap Queen. La segunda parte es el Linktree. O bien un Sistemayo. O bien un Insta Builder. Wordpress. Lo que quieras. El caso es incluso Google Docs. Con Google Docs puedes poner el enlace. Y empezar a promocionar. Con este tipo de videítos tú puedes subir un montón. Porque son fáciles de producir. Y como son fáciles de producir. Tú puedes subir 3, 4, 5 diarios. Diarios, diarios. Empezar a generar buen engagement. Y con engagement y con los clicks. Van llegando las ganancias. De esta manera. Tú puedes crear tu estrategia. Y empezar a vender en casi cualquier nicho. Yo te he mostrado estos. Pero hay más. CPA. Se puede. Se puede hacer perfectamente con tarjetas. Y este tipo de vídeos funciona muy bien para las tarjetas también. Sorteos se puede hacer. Y más cosas de CPA se pueden. Afiliados indudablemente. Has visto que también se puede producto físico. Amazon también. Tú puedes promocionar lo que quieras. Y tan fácil como esto. Word. Es que no tienes ni que pensar nada. Y si no quieres ni siquiera Word. Pues te vas a Google Docs. Y ahí pones algo. Así como esto. Una plantillita. Y eso es todo. Puedes empezar a promover lo que tú quieras. El enlace. Si no lo quieres poner. Lo pones como él. Que está siendo listo. Y lo está poniendo al principio. Míralo. Lo pone ahí. Y ya está. Tú lo copias. O lo pones aquí. Y es todo. Siempre hay manera de hacer las cosas. Siempre. Tú simplemente busca tus ofertas. Y empieza a crear vídeos como estos. Y a mí. Esta estrategia específicamente. Me está dando súper buenos resultados. A mí no me gusta aparecer en cámara. Y eso no es un pretexto. Para que nosotros podamos hacer este tipo de vídeos. Funciona muy bien. Como ya lo has visto aquí. Mucho. Mucha visita. Mucho like. Mucho engagement. Y por lo tanto. Muchas ventas. Ni siquiera tienes que poner el enlace aquí. Lo puedes poner por aquí. Por allá. Y con eso es suficiente. Sin grandes recursos. Sin gastar dinero. Sin mostrar la cara. Sin apenas nada. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya te he dado muchas ideas. De lo que puedes hacer con TikTok. Para que puedas generar hasta 100 diarios. Si tu cuenta crece. Tu canal crece. Lo vas subiendo con perseverancia. Créeme que los resultados van a llegar. No esperas resultados el primer día. Ni la primera semana. Esa estrategia al ser orgánica. Se toma su tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues aproximadamente un mes. En un mes. Tú ya vas a empezar a ver resultados. Si tienes un buen producto. Eres constante. Vas a empezar a ver resultados. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que hayas tomado nota. De que puedes hacer muchas cosas. De que no te va a costar nada. Y que lo pongas en marcha. Ponlo en marcha. Porque ya has visto. Como te lo mostré al principio. Que si tú pones en marcha. Las cosas que te estoy sugiriendo. En los vídeos. Puedes generar ingresos. Un abrazo marketer. Te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.